Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo, que sabroso esta Pasito duranquense, hay que disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo, que sabroso esta Pasito duranquense, hay que rico esta Paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, hay que rico esta Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la pista, que les va a gustar Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, hay que rico esta Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la pista, que les va a gustar Hay que bailar, mira que sabroso esta Hay que gozar, pasito duranquense ya Hay que bailar, mira que sabroso esta Hay que gozar, pasito duranquense ya Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, hay que rico esta Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la pista, que les va a gustar Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, hay que rico esta Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la pista, que les va a gustar Hay que bailar, mira que sabroso esta Hay que gozar, pasito duranquense ya Hay que bailar, mira que sabroso esta Hay que gozar, pasito duranquense ya Hay que bailar, mira que sabroso esta Hay que gozar, pasito duranquense ya Hay que bailar, mira que sabroso esta Hay que gozar, pasito duranquense ya Hay que bailar, mira que sabroso esta Hay que gozar, pasito duranquense ya Hay que bailar, mira que sabroso esta Hay que gozar, pasito duranquense ya ¡Vámonos!